Y tuve que rehacer todos los informes que había redactado Milagros. La ortografía, pésima, una vergüenza. Y el inglés, ni qué te digo. Y eso que había estudiado supuestamente en el Happy Secretary Institute. ¿Alguna vez habías escuchado eso? Nunca. Yo tampoco. Pero, bueno, no te molestes con ella, acuérdate que recién está aprendiendo. No, es que no entiendo cómo Nicolás pudo poner a una caperuza de secretaria de gerencia. Secretaria de gerencia. No, es que sí entiendo, porque todo el mundo sabe de qué pie coge a Nicolás. Bueno, ya, Fernanda, ya no estás en la oficina, así que deja los problemas atrás. Sí, tienes razón, tienes mucha razón. Gracias, Patrick. Al principio no estaba segura si era correcto tomarme un café contigo, pero la verdad que lo necesitaba mucho. Gracias. ¿Quieres algo más? ¿Quieres otro café o algo de comer? ¿Otro café está bien? Sí. ¿Y tú qué haces para no estresarte con el trabajo? A ver, ¿para no estresarme o si tengo un vuelo muy aburrido? Lo que hago es avisarle a la gente que va a dar muchísima turbulencia. Entonces agarro el timón y comienzo a jugar. Subo, bajo, subo. ¿De verdad? Eso va a ser los peores. Pero es lo que más le haces. Jefe, estoy en el coffee café y tiene que venir a ver lo que estoy viendo. ¿Qué pasa, Walter? ¿No puedes hablar? ¿Qué pasa? Es que se va a enojar conmigo. Es su mujer. Mejor usted mismo venga. ¿Qué pasa con Fernanda? Habla hoy, habla. Gracias por todo, Patrick. Todo estuvo muy rico, pero creo que nunca debí aceptar salir contigo. Pero solo hemos estado conversando, nada más. Sí, es cierto, pero tú ya me dijiste de tus intenciones. Entonces, esta para ti no es solo una salida de amigos. Será mejor que me vaya. No, no, no. Quédate un momento más. Conversemos un ratito más. No va a pasar nada. ¿Qué dices? ¡Suelta a mi mujer! ¿Con él? Ahora sí. Así me den 20 años de cárcel. ¡Yo te mato! No, no, no. ¡No! ¡No! Por favor, cuéntame. ¡No, por favor! ¡No más, no más, no más! ¡No, no! La señora decente, la señora respetable, aprovechó el momento para salir con él. ¡Vamos, suéste! Oye, ¿vas a quedarme con este salvaje? ¡Suéltame, ya, 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 suéltame! ¡No, no, no! ¡Oel! ¡Cálmate! ¡Y la policía, la policía! ¡La policía, la policía, la policía! ¡Sí me importa que son 20 años! ¡Ay! ¡Todo es culpa mía! ¡Nunca debí aceptar esta absurda salida! No, no te preocupes, Fernanda. Yo voy a hablar con el administrador, que es mi amigo, y no va a pasar nada. Hola. ¿Me haces un masajito? Era mi amigo, se aprovechó de eso, quería contigo, ¡ay! Le romperé los huesos. Vaya, hasta que al fin se dignó en llegar la señora respetable. Hola, Joel. ¿Hola? ¿Nada más vas a decir eso? No debí encontrarme con Patrick. ¿No debiste? Claro, pero... Como él es tan churro, es tan guapo, tan culto, tan blanco, ¿no? No podías despreciarle un cafecito al imbécil ese, ¿no? Claro. Tuve que pagar los daños. ¿Qué? ¿Tú? Si tú no tienes la culpa de nada. ¿Y qué pasó con el Patrick? ¿Qué? ¿Se olvidó la billetera? ¿Qué cosa? No. Se lo llevó la policía. Así, así, así. ¿Está bien? Muy bien, claro. ¿Más fuerte? Tienes unas manos fantásticas. Avísame. Muy bien. ¿Patrick Redder? Es Redhead. ¡Por Dios! ¡Mamá! Hola, suegrita. Muchacho, ya puedes salir. Perfecto. Bueno, Piolín, creo que acá se acaba todo. Nos vemos. ¿Qué estabas haciendo? Ni una palabra de esto en la iglesia. Señor comisario, nos vemos. Gracias. Así que este es el pituquito que Juel González tiró de cabeza, ¿eh? Bueno, creo que no podemos condenarlo por hacerlo. Jefe, los masajitos, ven. ¿El Patrick está en la cómica? Sí. Eso es lo que yo llamo justicia política, Pe. Justicia poética. Bueno, ya, esa vaina, Pe. Eso le pasa por desear a la mujer del prójimo, Pe. ¿No? Pero también, si la mujer del prójimo se le pone mandeja... Yo cometí un error, Joel. ¿Uno? Uno. Y fue a encontrarme con él. ¿Ah, sí? Encuentro que hubiese quedado en la clandestinidad. Si el Walter no me avisaba. ¿Walter? ¿Lo mandaste a seguirme? ¡Uy, no! El Walter te ha visto de casualidad. O sea que tu papá me espía en la constructora... ...y tus monstruos cuando estoy en la calle. Mamita, mamita, no me vengas acá a querer voltear la tortilla, ¿ya? El Patrick te estaba agarrando la mano. Para que no me vaya, Joel. Dos segundos antes. Le acababa de decir que era un error encontrarnos. ¿Tienes testigos? Ah, ah, justo, mira, mira. Ay, no, justo, mira. Qué conveniente, ¿no? El Walter te vio de casualidad. A ver, ¿qué pasaba si te seguía? Tengo derecho a indignarme. Yo soy tu gallo, eres mi mujer y merezco respeto, pe. Y yo muerta de vergüenza vine a la casa. Pero es cierto. Eres un gallo. Un león. Un gorila. Eres un animal. Y con los animales no se puede razonar. Insúltame, claro, ¿no? Insúltame. Trátame de animal. No, por supuesto. Tírame la puerta, pe. Tírame la puerta, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Pero qué pasaría si yo estuviera coqueteando con una chica? ¿Te molestaría, sí o no? Pero tú sí puedes coquetear con el tarajo ese, ¿no? Es indignante, pe. Y me indigno, pe. Me indigno. ¿Qué cosa? O sea que tú sí puedes salir con tu fangue enamorado. Después no te arañes cuando yo te pague con la misma moneda. Hola, ¿qué tal? Hola. La señora Fernanda no se encuentra. No vine por Fernanda. ¿Ah, no? Vine por ti. No vine por ti. Hazme tuya. Hazme tuya ya. Lo siento, señorita Lucifer. Yo solamente estaba haciendo mi ronda. Ay, Dios mío. ¿Qué fue todo esto? ¿Un sueño? Ay. Ay, por Dios. Ay. Esto ha sido demasiado. Ay. 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 Un momento. ¿Y si me duermo de nuevo? Por ahí hay continuación. Ay. 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no